... Directo desde nuestro México, llega hasta su pantalla la diversión, el entretenimiento y la música, en un estupendo programa, Mala Noche No, conducido por Verónica Castro, que con su invitado de esta noche, Rigo Tobar, le hará pasar una tropicalísima velada. Rigo Tobar y Verónica Castro, lo esperan este domingo en punto de las 9 de la noche pacífico, 11 Centro y 12 Este, por el Canal de las Estrellas. El Canal de las Estrellas le da las buenas noches con magníficas películas que le brindan un momento de diversión a usted y a todos sus seres queridos en su cine mexicano Segunda Función. Iniciamos el lunes con una interesante película, A Media Luz Los Tres, con Arturo de Córdoba, Lilia Prado y un elenco impresionante. El martes tenemos la cinta Escapulario, con Enrique Lizalde y Enrique Aguilar. El miércoles, una historia de amor singular en La Tienda de la Esquina, con Víctor Manuel Mendoza y Bárbara Gil. El jueves, La Bravura de los Hombres la veremos en la cinta Allá en el Bajío, con el actor internacional Pedro Armendariz y Raúl de Anda. El viernes, tenemos la vida despiadada de una mujer en la película, La Mujer Sin Alma, con la doña del cine mexicano, María Félix y don Fernando Soler. Pase una velada divertida, porque el Canal de las Estrellas lo invita a las 9.30 de la noche pacífico, 11.30 Centro y 12.30 Este. Felicidades mamá, gracias hija, felicidades mamá, gracias hija, felicidades a ustedes en el Día de la Madre. Este 13 de mayo, felicidades a todas las madres, les desea el Canal de las Estrellas. Lo nuevo en Los Ángeles es Videocentro, el lugar para comprar películas, videos musicales, discos cassettes, discos compactos. Tenemos, fíjense ustedes, a la India María, Vicente Fernández, Juan, María Félix, Jorge Lidero, Santista, Racha, Lucha Armada, Mancera. Lleves este paquete de risa para toda la familia. Milagro en el circo con Cepillín y Don Ratón y Don Ratero con Chespirito, por solo $29.95. Estamos en el 11.07 West Wiriard Boulevard en Montebello y como dicen los vecinos, bien vale la pena el viajecito. Videocentro. ¿Quiere una supreme, Carlitos? Sí, la mejor, para que todo vaya perfecto. Cita con María, ¿eh? Importantísima. A ver, cuéntame. Te cuento luego si todo sale bien. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Pedro! ¡Dijo que sí! Chevron, siempre con usted. El demoledor de grasa es el tratamiento de más éxito eficaz para eliminar la celulitis. Escuchen estos testimonios no requeridos. Eloisa, traté todo para recuperar mi figura después que tuve mi último bebé. Y el demoledor de grasa fue lo que realmente me ayudó. Susana, ninguna otra dieta jamás me había ayudado a borrar mis llantitas de gordura como el demoledor de grasa. El demoledor de grasa es el tratamiento más exitoso en la historia para la celulitis. Todo lo que tiene que hacer es aplicarse el poderoso demoledor de grasa directamente en todas esas áreas difíciles de rebajar. Si está cansada de esas pequeñas puertas de grasa que significan celulitis, y si usted quiere realmente ser bella, comienza a usar el demoledor de grasa hoy. Llame gratis al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. El canal de las estrellas le da las buenas noches con magníficas películas que le brindan un momento de diversión a usted y a todos sus seres queridos en su cine mexicano Segunda Función. Iniciamos el lunes con una interesante película. A media luz los tres, con Arturo de Córdoba, Gilea Prado y un elenco impresionante. El martes tenemos la cinta Escapulario, con Enrique Lizalde y Enrique Aguilar. El miércoles, una historia de amor singular en La Tienda de la Esquina, con Víctor Manuel Mendoza y Bárbara Gil. El jueves, la bravura de los hombres la veremos en la cinta Allá en el Bajío, con el actor internacional Pedro Armendariz y Raúl de Amba. El viernes, tenemos la vida despiadada de una mujer en la película La Mujer Sin Alma, con la doña del cine mexicano, María Félix y don Fernando Soler. Más en una velada divertida, porque el canal de las estrellas lo invita a las 9.30 de la noche pacífico, 11.30 centro y 12.30 este. ¡Ya llegó la fiesta charra! Música, color, alegría. Todo el espectáculo de la divil fiesta charra mexicana en dos videocassettes de colección. El primero trae lo mejor de la fiesta charra. En él descubrirá lo que es el jineteo de novillos y yeguas, las manganas, la cala de caballos, el espectacular paso de la muerte y muchas suertes más. El segundo cassette se titula Grandes Temas de la Fiesta Charra. Un contenido de las canciones rancheras más populares que hacen de esta la fiesta más colorida de México, la fiesta charra. Lleve dos cassettes por sólo $29.95 y reciba gratis un folleto ilustrado con la descripción detallada de la fiesta charra. Ordenenlos hoy mismo llamando a 1-834-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza DATEL. El regalo más emotivo para nuestras queridas madrecitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor. El amor de madre. Mamá Solita, el intenso drama de una madre como hay muchas, que llora la ausencia de un padre que ha ido en busca de aventuras y dólares. Con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendariz. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos. Con Amparo Ribelle, Fernando Soler, Alberto Vázquez y Alicia Bonet. Solo DATEL le ofrece este paquete especial por solo $29.95. Además, reciba como regalo una suscripción por dos meses de la popular fotonovela, Historias de Mujer. Ordenen hoy mismo sus películas llamando al 1-834-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza DATEL. México, por su arte precolombino, se pinta sorbo. Las antiguas culturas crearon los códices, formas y trazos. Testimonio de nuestra grandeza. Y ahora... El arte precolombino de México, por el Canal de las Estrellas. A usted que le interesa conocer y saber algo más, le proyectamos en directo, desde el corazón de nuestro México, el magnífico programa Cámara Infraganti, con el hombre de la lente, Oscar Cadena. Cámara Infraganti... La adoración nace de un corazón agradecido a Dios. Su palabra nos permite mirar su grandeza y así poder expresarla a través del canto, el cual es Inspiración Divina. De la serie de productos especiales presentamos Inspiración Divina. Este paquete único contiene una audiocassette con las 10 canciones cristianas más reconocidas. Junto con esto, encontrará las pistas de los temas originales, para que usted los cante con los suyos. Además, usted recibirá gratis el cancionero con las letras y hermosos pensamientos que enriquecerán su espíritu. Todo esto, en un precioso estuche que conservará toda la vida. Ordenelo hoy y comparta este tesoro de Inspiración Divina. Esta promoción no se vende en tiendas. No se viven tan pico, ¿sabes? Sabes que ya es muy tarde. Y ahora lárgate, chamaco idiota. Qué bárbara, chamaco, holaste la barda, que engure mi mesi. A ver si te va a salir de otra persona. ¡Chabos! ¡Chabos! Lo que fue muy chueco es que me saliera de allí por las malas. ¿Quién nos dejó entrar? ¿Cómo? ¿Cómo entraron? ¿Qué? Tenemos medios para eso más, Hildo. A ver cómo toman la fuga del paciente. Tengo una cita. Con tu chava secreta, ¿no? Con una chava secreta, no digas estupideces. ¡Qué alma y cátana se lo pasaron el último domingo, ¿no? ¿Sabes qué vamos a hacer? Los espero de lunes a viernes a las 7.30 de la noche, hora del Pacífico, desde nuestro México, por el canal de las Estrellas. Un saludo y un beso de su amiga, Talía. Natel presenta el documento cinematográfico ganador de dos Óscares. Sentinelas del silencio, los mayas, los aztecas y las grandes civilizaciones que dieron vida a América en una obra maestra de 20 minutos que muestra las más bellas escenas de los lugares que son testimonio de nuestras raíces. Narrada en español por Ricardo Montalbán. Constructores, artistas, escritores, matemáticos, discípulos de las estrellas, viajeros del espacio, exploradores del infinito. Eso eran las antiguas civilizaciones de México. Sentinelas del silencio, el documental más premiado de todos los tiempos. Ordénelo hoy mismo por sólo 19.95 y reciba un lujoso póster del calendario azteca y un libro ilustrado por expertos que le enseñarán cómo interpretarlo. Sentinelas del silencio, un orgullo para compartir con nuestra familia. Pídalo hoy al 1-834-DATEL y reciba gratis su póster y libro del calendario azteca. Esta promoción no se vende en tiendas. El regalo más emotivo para nuestras queridas madrecitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor. El amor de madre. Mamá Solita, el intenso drama de una madre como hay muchas, que llora la ausencia de un padre que ha ido en busca de aventuras y dólares. Con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendariz. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos. Con Amparo Rivelles, Fernando Soler, Alberto Vázquez y Alicia Bonet. Sólo DATEL le ofrece este paquete especial por sólo 29.95. Además reciba como regalo una suscripción por dos meses de la popular fotonovela, Historias de Mujer. Ordene hoy mismo sus películas llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza DATEL. Manejar un Ford Ranger es toda una aventura. El Ranger STX 4x4 le ofrece dirección hidráulica. Un potente motor V6. Y tracción en las cuatro ruedas con sólo oprimir un botón. Todo como equipo estándar. Fuertes y divertidos. Ford Ranger. Toda una aventura. Felicidades, mamá. Gracias, mi amor. Felicidades, mamá. Gracias, hija. Felicidades, mamá. Gracias, hija. Y felicidades a ustedes en el Día de la Madre. 13 de mayo, Día de las Madres. Felicidades, les desea el Canal de las Estrellas.